No existe un 911 más potente, 500 caballos, motor de 4 litros, de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,9 segundos. Una bestia de estas características tiene que ser primero domesticada, especialmente en un circuito mojado. El motor Boxer de 6 cilindros con 4 litros de cubicaje es el más grande montado jamás en un 911. Porsche se ha ido al mundo de la competición para crear esta máquina. Por ejemplo, el cigüeñal es exactamente el mismo que el del 911 GT3 RSR de carreras. Para alcanzar estos niveles de potencia, el RS ha tenido que renunciar a ciertos lujos y comodidades y apostar por materiales ligeros y utilizar, por ejemplo, un parabrisas trasero hecho de plástico. Los asientos, el capó y el parachoques delantero, entre otras cosas, están hechos en fibra de carbono. Con ello, el RS alcanza una relación de peso-potencia de 2,72 kilos por caballo. El consumo es de 14 litros cada 100 kilómetros y emite 3,9 segundos. El motor es de 326 gramos de CO2 por kilómetro. Esta edición limitada del deportivo estará disponible solamente en blanco y todo por una razón, los coches de Porsche de competición se entregan en ese color. Todo esto tiene claro un precio, a partir de los 180.000 euros.